Es un mercado de trabajo difícil por ahí en este momento. Se siente como si todos estuvieran siendo despedidos, suspendidos, atrapados en una posición sin salida en un trabajo sin perspectivas de avance profesional o trabajando en múltiples trabajos solo para pagar las facturas del mes, a medida que lentamente se aproximan a su tumba. Si tan solo un lugar nuevo estuviera contratando, en algún lugar emocionante, un lugar donde cada día es una aventura y nunca sabes realmente lo que puedes esperar. Bueno, por suerte para ti existe un lugar así. Es la Fundación SCP. Y después de una reciente brecha de SCP-682 con un alto número de víctimas, tienen muchos puestos nuevos abiertos para emprendedores como tú. Es por eso que hicimos una publicación en la página de nuestra comunidad preguntando por el trabajo en la Fundación SCP en el que crees que serías el mejor y las razones de por qué. Y hoy vamos a evaluar sus respuestas y ver quién está a la altura. Veamos. Javier Gómez de Lara Santas dijo, No sé si cuenta, pero ser parte de la reubicación de SCP seguros que están rehabilitados como SCP-2273 sería una experiencia muy saludable verlos disfrutar de la compañía humana una vez más. Aparte de médicos y oficiales de seguridad. Y podrías obtener nuevas amistades extraordinarias como la que tuvo Alexi Bellitrop con su psiquiatra. Pensamos comenzar este video con uno agradable y saludable. En cualquier tipo de escenario de velo roto es natural que algunas de las anomalías más agradables como Bellitrop, saltador dimensional renuente y planeta abdominal vuelvan a la vida civil. Por supuesto, para conseguir un trabajo ayudando a que esto suceda, al igual que el psiquiatra de Alexi Bellitrop, es probable que debas estar calificado en trabajo social, psicología o psiquiatría. Pero es probablemente uno de los trabajos más gratificantes que puedes obtener con la Fundación. GeologyHeal123 dijo, Al tener una maestría en historia, puedo verme trabajando como investigadora de anomalías antiguas y encontrar sus orígenes culturales. Trazar el árbol genealógico de los aristócratas, aunque conocer el linaje de los Habsburgo es más como un arbusto, sería fascinante. La biblioteca de los errantes también suena como un sueño hecho realidad. Ah, esto sí es divertido. Al ver que las anomalías pueden manifestarse en todo, desde ruinas antiguas como SCP-2621, hasta culturas extintas como los daevitas y líneas familiares retorcidas como los aristócratas, adoptar un enfoque histórico para explorar los SCP es definitivamente un trabajo valioso y perfectamente adecuado para personas con experiencia. Solo ten cuidado con algunos de esos textos antiguos. Leer los incorrectos podría conducir a ciertos cambios mentales y físicos extraños. Suicunfan123 dijo, Me encantaría trabajar en virología dentro de la Fundación, específicamente escribiendo los informes para las personas con mentalidad matemática en el campo. En mi experiencia necesitan ayuda. Garantizar que los informes sean claros, concisos y útiles sería mi ubicación ideal. Un trabajo de ensueño en la realidad también. La virología es una habilidad innegablemente útil para el trabajo de la Fundación SCP, dada la cantidad de virus aterradores con los que se enfrentan, como el incurable y contagioso virus zombie SCP-008, la pesadilla azárquica que es SCP-610, la carne que odia, o la infección considerablemente más tecnológica, SCP-217, el virus maquinaria. Y oye, alguien necesita escribir esos informes. Drews Clark dijo, Como ingeniero, creo que sería muy interesante investigar y desarrollar procedimientos de contención. Las condiciones que debe cumplir una celda varían mucho entre SCPs, y cada una es tan extraña e interesante que se siente como un rompecabezas. Los especialistas en contención son una parte vital de las operaciones de la Fundación SCP, considerando que la contención es uno de sus principios fundamentales. Es un trabajo emocionante e intelectualmente estimulante, pero también implica mucha presión, ya que al saber que si no haces bien tu trabajo, podrías ser responsable de una brecha que provoque una gran cantidad de muertes para tus compañeros, el mundo civil y potencialmente incluso para ti. Sin embargo, estamos seguros de que lo harás bien, sin presiones. Celifón dijo, Personalmente me gustaría trabajar en amnésticos. No tienes que interactuar con anomalías peligrosas, solo con tus compañeros de trabajo de la Fundación. Dudo que el trabajo sea tan loco como el personal de investigación o destacamentos móviles. Ser un intermediario de la Fundación me sienta muy bien. Vamos, amnésticos clase A, B, y fuera cógnito peligros. Esa es una gran actitud, y sinceramente hay muchos beneficios al trabajar directamente con amnésticos. Dato curioso, cada vez que tenemos un video que tiene mal rendimiento, liberamos un gas amnéstico en nuestra audiencia y lo republicamos más tarde. ¿Quién sabe cuántas veces has escuchado la frase que estás escuchando ahora mismo? ¡Ja, ja, 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 ja! Sigamos. Tim West dijo, Iré a donde mi experiencia me ayude a sobresalir al máximo. He estado trabajando como oficial de servicio de protección para el Departamento de Seguridad Nacional desde hace algunos años. También trabajé como portero armado. Fui entrenado en el uso de la fuerza, tácticas defensivas, entrenamiento con armas de fuego, armas largas y combate sin armas. También capacitado para detección de bombas y uso de magnetómetros. Para la Fundación SCP aplicaría para la División de Seguridad. Bueno, Tim, pareces perfectamente calificado para el trabajo. ¿Cuándo puedes empezar? No, en serio, ¿puedes empezar ya? SCP-106 acaba de salir de nuevo y realmente necesitamos una mano para volver a controlarlo. Es una situación de manos a la obra. Oh, no, está atravesando la pared. ¡Oh, Dios! El gran almirante Batch dijo, Yo elegiría especialista en contención, sección de ocultismo, ya que estoy muy versado en lo oculto. ¿En cuanto a dónde superaría a otros? Probablemente cuando se trata de rituales, ya que tengo interés en ellos y sé mucho sobre ellos, incluido, digamos, experiencia práctica. Hmm, podemos seguir indagando sobre eso, porque ahora tengo mucha, mucha curiosidad acerca de tu experiencia de lo oculto. Enviaremos un agente de campo en breve para recogerte. Metaman dijo, Realmente no sé mucho sobre las clasificaciones o las posiciones en la fundación, pero si hubiera un trabajo para decidir quién qué se envía a dónde para una prueba, lo haría. Podría hacer pruebas cruzadas, además de tener la capacidad de hacer que un SCP mate a mis peores enemigos. Verás, aplicaciones como esta son la razón por la que hacemos verificaciones de antecedentes. Debes ascender al nivel del consejo O5 antes de poder comenzar a usar anomalías para asesinar beligerantemente a tus enemigos sin consecuencias. Hacerlo en cualquier nivel por debajo de ese es más que probable que te meta en serios problemas con tu director del sitio. Missing No dijo, Soy hábil con las armas de fuego y he estado reacondicionando armas y haciendo algunos trabajos de armería bastante decentes para piezas que necesito arreglar durante los últimos 10 años. Tendría una lealtad eterna a la fundación y tal vez tendría la oportunidad de trabajar con algunas de esas armas anómalas de lujo, o simplemente un guardia de destacamento móvil. Lo primero sería divertido, o podría ser el cuerpo más nuevo del Dr. Bright, o comida para 682, lo que sea que funcione. Apreciamos el hecho de que brindes una amplia gama de opciones, especialmente considerando que ser un recipiente para el Dr. Bright o comida para SCP-682 tiene una barrera de entrada muy baja. Pero teniendo en cuenta que los operativos a menudo mueren en el cumplimiento de su deber, es probable que haya una posición abierta para ti si puedes demostrar tu valía. Ellis Belis 13 dijo, Creo que sería un investigador tratando de comprender las anomalías que aparentemente rompen las leyes de la física y el universo. Estoy estudiando matemáticas y física y actualmente estoy haciendo mi tesis de licenciatura en bits cuánticos. Al comprender la física que permite que las anomalías se comporten de manera anómala, podríamos utilizar el conocimiento para desarrollar nuevas tecnologías geniales. Nos gusta tu estilo, Ellis. Necesitamos gente como tú en el equipo. Solo asegúrate de que mientras desarrollas esta tecnología nueva que modifica la física no termines atrapado en la realidad roja. Pero bueno, al menos podrías hacerle compañía al Dr. Scranton. Eric Bach dijo, Me encantaría trabajar en el lado técnico de la fundación. Podría hacer cualquier cosa, desde informática hasta construir las contenciones utilizadas para los SCPs. Sí, por favor, podrías actuar como reemplazo del director técnico Rosen. En serio, es completamente insoportable. Tenemos que deshacernos de él. Christina dijo, Probablemente estaría en el destacamento móvil MU-13, cazafantasmas. Siempre me ha fascinado lo sobrenatural. Eso y mi sensibilidad por lo paranormal definitivamente me convertiría en un activo valioso para el equipo. Pareces encajar perfectamente en el equipo. Solo esperamos que los cazafantasmas te hagan sentir bien. Psycho Cobra Gaming dijo, Al tener experiencia en psiquiatría, inmediatamente tengo la idea de que todo el estrés y la amenaza de muerte constante realmente pesarían en la mente de los empleados. No estoy seguro de si la fundación tiene un departamento de psiquiatría, pero si pudiera encabezar la creación de uno, eso también daría espacio para ascender en la jerarquía de la fundación. Estoy seguro de que el Dr. Bright debe tener trastorno de estrés postraumático por sus varias muertes, y el consejo O5 debe tener algún tipo de angustia mental por sus siglos de vida. Oh sí, imaginamos que si un empleado experimentado de la fundación no tiene un poco de estrés postraumático, indicaría que algo anda muy mal. Lo aterrador es que los días de algunas de las pobres personas de la fundación podría causar estrés postraumático a sus terapeutas. Stonewood Studios dijo, Algún tipo de profesión de ingeniería mecánica. El simple hecho de poder observar tecnología anómala sería increíble. Me encantaría tratar de discernir cómo funciona 914, o pasar mis días tratando de comprender la funcionalidad de los numerosos restos del dios roto. Esto parece una buena aplicación de tus intereses y habilidades. Y si quieres ser aún mejor en ingeniería, ¿por qué no te colocas en la cámara de SCP-914 y la configuras en muy fino? Solo para ver qué pasa. Sería muy divertido. Frank Official dijo, Honestamente, incluso el simple hecho de ser un conserje me satisfaría. Existe una sensación de temor al saber que algo peligroso podría estallar en cualquier momento. Realmente te hace bombear la sangre. Es una elección audaz, sinceramente. Todo el peligro y el estrés de trabajar para la fundación SCP sin autorización, salario o prestigio. Estás jugando a ajedrez 5D. Minty dijo, Me gustaría ser parte de algún tipo de programa de reintegración de la fundación donde se les enseña a los SCP a controlar sus poderes y acostumbrarse a ser menos letales, para que puedan volver a integrarse en la sociedad. Me siento mal por los SCP siendo esencialmente puestos en jaulas. Algunos de ellos necesitan un abrazo. Salvo eso, me inscribiría en la mano de la serpiente. Teniendo en cuenta que la fundación SCP puede ser un poco fría hacia las anomalías, es posible que eventualmente te sientas desalentada hacia la fundación y sus prácticas. En este punto, sí, parece probable que la lealtad a la mano de la serpiente sea una perspectiva bastante atractiva para ti. Kathy Otter dijo, Me gustaría en algunos buenos humanoides de bajo riesgo. Tener una agradable charla con ellos, tal vez jugar una partida de tenis con Cain, Iris y el señor Pez. De hecho, sería agradable charlar con algunos humanoides de bajo riesgo. Sin embargo, ten cuidado con el señor Pez. Se sabe que en ocasiones es un poco salado. Pike Shakes dijo, Supongo que me gustaría trabajar como archivista en una sala de registros catalogando anomalías y actualizando archivos. Hago eso en mi trabajo en la vida real, al mismo tiempo que convierto viejos manuales de documentos en videos educativos. Así que probablemente también podría colaborar con doctores e investigadores sobre cómo hacer videos de capacitación para nuevos clases de y destacamentos móviles sobre cómo tratar y acercarse a ciertos SCP y u organizaciones rivales. Espera, ¿quieres hacer videos de capacitación e información sobre SCP? Eso no suena a que quieres ser nuestra competencia. Escucha, amigo, dominamos los videos infográficos divertidos y fáciles de usar sobre los SCP. No querrás pisar nuestro territorio. Podemos ser muy agresivos. Gabby dijo, Creo que trabajaría en la aplicación y el desarrollo de la contención, lo que sería menos estresante para el SCP. Mi esperanza sería hacer que más SCP sapientes se sintieran cómodos, esperando que se haga amigo de algunos. Lo más probable es que me muera dentro de la primera semana, pero espero al menos hacer sonreír a alguien o a algo. La fundación SCP honestamente necesita más personas con un enfoque humanista como tú. Hay muchas anomalías inteligentes perfectamente amistosas que merecen tener una almohadilla agradable y cómoda mientras están contenidas por la fundación. ¿Realmente queremos que Dios se queje de escoliosis porque su desagradable catre de la fundación no tiene suficiente acolchado? Solo asegúrate de tener cuidado al seleccionar las anomalías a las que decides dar las nuevas y elegantes comodidades. Algunas podrían usarlas como método de escape. Dicho esto, si le damos a SCP-106 o SCP-049 un jacuzzi de alta calidad en cada una de sus celdas, ¿crees que podrían relajarse un poco? Después de todo, nunca hemos intentado hacer que la cámara de contención sea tan relajante y cómoda como para querer irse. Symphony in Blue dijo, Creo que sería genial si hubiera una posición en la que solo visitaras, te relajaras con algunos de los SCPs amigables, especialmente aquellos que luchan por vivir en contención. Siento que sería realmente útil para ellos y su bienestar, salud mental general si tuvieran a alguien que no fuera explícitamente un investigador o un doctor, sino a alguien con quien hablar, relajarse y darles un poco más de normalidad. Podría ayudar a las personas a sentirse un poco más cómodas y felices en contención. Una vez más, este es otro agradablemente saludable. A muchas de estas anomalías les serviría un amigo para charlar. El Dr. Gears no es el conversador más emocionante. LOLCHIF119 dijo, Probablemente me alistaría en el destacamento móvil Beta 7 los pateriales meligrosos, porque siempre he tenido una profunda fascinación por los riesgos biológicos, químicos y radiológicos. Además, hay una gran posibilidad de matar zombies. Tal vez si le pregunto al líder del grupo muy amablemente pueda llevar un bate de alambre de púas cuando golpee a dicho zombies. Bueno, decidir matar zombies anómalos con un bate de alambre de púas al estilo Negan definitivamente te haría ganar algunos puntos con otros inconformistas extraños y violentos como el Dr. Clef. Sin embargo, lo más probable es que pases la mayor parte del tiempo con un traje resistente para materiales peligrosos, recogiendo material de desecho peligroso después de un ataque anómalo. Que te diviertas. Chocolate Quill dijo, Voy a ser completamente real con todos ustedes. Me gustaría pensar que sería un investigador de alto nivel para la fundación, pero probablemente me degradarían por querer jugar con SCP-999 todo el tiempo. Apreciamos tu honestidad y definitivamente hay cosas peores por las que puedes meterte en problemas por hacer en un sitio de contención de la fundación. Como el investigador Brownie que… Bueno, ya conoces la historia. Brody Inch dijo, Bueno, no voy a mentir. Siento que yo y SCP-049 tenemos mucho en común. No el hecho de que ambos somos médicos o algo malvados, pero compartimos personalidad y muchos manerismos. Si hubiera un trabajo para estudiar e interactuar con un solo sujeto, ese sería el adecuado para mí. También creo que sería un placer aprender de SCP-049 ya que compartimos muchos manerismos. Entonces, existe una posibilidad de que pueda convertirme en una especie de amigo, y él podría contarme todo sobre cómo funciona su bolso junto con el idioma en el que escribe. Suena excelente. SCP-049 estaría encantado de tener un nuevo amigo con quien discutir sus pensamientos y teorías. Y tener a alguien a quien vea común igual sería una excelente manera de mantenerlo tranquilo y evitar que rompa la contención todo el tiempo. Tal vez hemos encontrado la solución a uno de nuestros… Oh, vaya, sigamos pensando. Y Maynaba dijo. Personalmente me gustaría ser parte del comité de ética. Son probablemente el grupo más poderoso de la fundación SCP además del consejo O5. Sería capaz de acceder al conocimiento que la mayoría del personal no puede. La parte más importante para mí es que podría hacer que los experimentos con los SCP y clase D sean menos violentos. Ellos también merecen derechos. Vaya, realmente estamos aprendiendo que muchos de nuestros fanáticos son personas sorprendentemente éticas. Realmente nos llega a nuestro SCP-058. Y es cierto, la fundación realmente necesita al comité de ética para asegurarse de que estos cazadores de monstruos nunca se conviertan en monstruos. Angel Jaff Benítez dijo. Me encantaría trabajar con plantas anómalas, ya sea en la zona de bioinvestigación o como miembro de los jardineros. Me gustan mucho las plantas, aunque sea de lo que son capaces algunas de ellas. Oye, la fundación necesita muchos botánicos para su amplia variedad de anomalías basadas en plantas. Y si te gusta que tus plantas tengan un poco de carne en el costado, puedes dirigirte a SCP-3989, el huerto de hueso, para lo mejor de ambos mundos. John Wolfie dijo. Soy cuidador de animales con una licenciatura en zoología, por lo que probablemente sea una especie de cuidador de críptidos. Haría todo lo posible para garantizar que los SCP más parecidos a bestias estuvieran lo más cómodos posibles en su recinto mientras mantengo su seguridad y la del personal. Probablemente también abogaría un poco por ellos. Trataría de evitar que sucedan demasiados experimentos inhumanos. Nada de crueldad solo por ser crueles. Cuidador de críptidos es un título de trabajo increíble siempre y cuando recuerdes mantenerte a salvo. Después de todo, algunas anomalías son más peligrosas que otras, y a menudo rara vez son las que piensan. Pero definitivamente respetamos tu compromiso de mantener las cosas humanas. Siempre es lo mejor. Vaya, qué increíble sesión de entrevistas. Parece que la fundación SCP tendrá una nueva cantidad increíble de empleados en sus manos una vez que todo el papeleo haya terminado. Y gracias al increíblemente alto rendimiento de esta organización, estamos seguros de que una vez que todos estos novatos estén bien canosos o asesinados, tendremos algunas caras nuevas por aquí. Asegúrate de estar atento a nuestra comunidad para tener la oportunidad de ser parte de uno de estos videos deliciosamente extravagantes. Ahora ve cómo trabajar en la fundación SCP explicado y el bien contra el mal, orientación del comité de ética. Para más información sobre los trabajos y el funcionamiento interno de la fundación SCP.